De parte de Superfood, esta es de cinco años consecutivos que nos trabaja conjuntamente con Ibiza para hacernos por la realidad y con un espelado aquí en Aruba también. Para nosotros, nos tomamos siempre el encargo de la parte logística para curar mucha naturaleza para lograr el desayuno para todos los ingredientes que llegan a Aruba como también para la distribución de material. Para que nos acompañe a todos los ingredientes para que nos acompañe a todos los ingredientes. Aquí tenemos cinco años que nos han participado y decidido hacer algo especial para la escuela. Y es ahí que nos acompañe a todos los ingredientes. Cada clase, cada escuela, por traer un póster tamaño A2E que nos dice un cartel de felicitación para los Reyes, como estamos cumpliendo 50 años aquí. Para entregarse aquí en la Superfood, en los Customer Service Desk, para que nos acompañe a todos los ingredientes. Y a la escuela nos acompañe a todos los ingredientes para que nos acompañe a 1.000 Fleurín. Porque nosotros también tenemos tres categorías. Esta clase con la primera clase, la segunda clase con la segunda clase, la segunda clase con la segunda clase, como estamos viviendo con esta clase. Y en cada categoría, el primer premio está 1.000 Fleurín y el segundo premio está 5.000 Fleurín. También nos acompañe a todos los ingredientes que nos acompañe a todos los alumnos. También nos acompañe a todos los alumnos para decidir cómo usar la placa aquí para hacer algo especial con el cuadro de celebración del Día de Reyes. Nosotros deseamos mucho que nos acompañe un feliz Día de Reyes. Espero que nos guste el desayuno que nos acompañe. Esto es solo menos desayuno, pero vamos a tener todas las escuelas, todas las escuelas básicas. Este proyecto está bastante grande y la logística tiene bastante detrás. Y nos dejó muy contentos como Superfood de compartir esto aquí y de una de nuestras partes también para hacer esto en realidad.